y ni siquiera sabían Mario creo que ni en el mejor de los casos estos jugadores imaginaban un escenario como en el que ahora se encuentran con varios partidos por jugarse a un punto por conseguir el título de división yo creo que lo van a intentar el mismo día de hoy para así poder empezar a disfrutar lo que son las vacaciones y pensando en la próxima temporada se le escapa de la chimbomba y así le pega la pelota y está gol 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 vamos con el segundo tiempo que bien que ha jugado la pelota de taco oscar diego costa está a punto esta es buena y le pega un bombazo gol 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 oso se está volviendo loca la afición el gol del empate pone este equipo como campeón matemático y quedan dos fichas oscar 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 ha sido una campaña ha sido una campaña perfecta para ellos se aseguran el ascenso y además el título y la copa por ser el mejor de todos muy merecido porque el trabajo ha sido perfecto el 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Diego Costa Caloza de nuevo! ¡Gol!